Buenas noches amigos de las redes sociales, en estos momentos nos encontramos con una mujer de retos que es aspirante, en estos momentos precandidata por el partido Movimiento Ciudadano a obtener la presidencia municipal. Buenas noches. Buenas noches, Zoya. Te agradezco la oportunidad que me estás ofreciendo. Sí, bienvenida a Grado Cero Noticias. Gracias. Bueno, el público quiere saber, sabemos de tu trayectoria, tu trabajo, pero ¿quién es en sí, Adela Fierro Colina? Pues en sí, Adela Fierro Colina es una mujer simplemente sencilla, de trabajo, de origen linde, que vengo de ras, de ras de piso. Y el trabajo cotidiano, diario, haciendo la lucha que la mayoría en sí hace. Y bueno, Adela, queremos saber también, tú, de esto que decides lanzarte a la presidencia municipal como precandidata, pues no tiene un día de experiencia. Yo creo que tú has venido cosechando ya mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo hace, Adela, que tú has estado participando ya en la vida política de Atoyar? Bueno, participando yo creo que más de 25 años. Participando como activista, como promotora al voto, pegando propaganda, con la propaganda, promoción y propaganda. Y la promoción al voto, tocando las puertas, siempre promocionando al candidato. ¿Al candidato? Al candidato, siempre. Pero yo creo que hoy es un año de las mujeres. Como ves, como ves, la vez pasada, el mes pasado, te invité al foro Talleres de Mujeres. Entonces también de ahí nace la inquietud. Aparte de sí tener la sensibilidad de el saber, de sentir, de la gran mayoría, que no está haciendo fuerza pendiente de la vida política. Y digo, no es porque tengamos aquellos ríos de dinero, ¿no? Pero yo creo que cuando hay la voluntad y el querer es poder. ¿Sí? Ser realistas también, ¿verdad? Que esta economía en la cual vivimos es vaya... ¿Precario? Precaria. Es urgente la reactivación económica, comercial, sobre todo seres de un municipio revolvente como en los años pasados. Eso es lo que tú puedes parar, ¿no? Ya sabes, ¿sabes? Cuando tenía el valor el café, el coco, que solamente se volvía de eso y de parte del poder. Decirles, pues, que es tiempo de darnos la oportunidad, que sea alguien del mismo sentir, del mismo vivir. Que como mujer, sé lo que no te alcanza, vaya, de lo que tu esposo, el empleo, el negocio, no te alcanza, porque como madre también he padecido el no... que no te alcance lo económico para sustentar en su totalidad la carrera. Y gracias a Dios de ese negocio ha salido para sustentar tres carreras. Muy bien, Adela, ¿y cómo estás enfrentando este reto tú como mujer, pues, en un mundo donde, pues, prevalece casi siempre la participación de los hombres? Bueno, este, como te vuelvo a repetir, este año deben de ser aplicadas, porque las reformas están del 50%, ¿no? Pero yo, hoy, hoy, en este año 2015, están siendo vigilados en que sí sea, vaya, la equidad de género sea en realidad. Porque hablar de la equidad de género es decir, bueno, con audacia dicen, ah, equidad de género, no puedo ir yo, pero va mi esposa, va mi hermano, o va mi hija, o mi amiga, incondicional, ¿verdad? Pero, como cuñada, pero en sí, el verdadero valor de las mujeres que trabajamos día a día en ese empuje de campaña, haciéndole el proselitismo y el trapamo al candidato, es tiempo de que nos vean. Y no como promotoras del voto o como coordinadoras, sino que nos vean como las mujeres que sí podemos hacer las cosas y tener una responsabilidad, porque tenemos mucha responsabilidad las mujeres, somos más sencillos a los acontecimientos que está ocurriendo, digo, en el municipio, que está pasando. Lo económico, llámese, económico, en cuanto al campesino, el obrero, la obra pública, o sea, el comercio principalmente, pero yo como comerciante.